Papá, manda de cumbia. ¡Claro que sí, abuela! ¡Que suene! ¡Dice, dice, dice! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Sabor, sabor, sabor! ¡Bailamos, bailamos, bailamos! ¡Quiero que se mueva, quiero que se mueva! ¡Eso, eso, eso! Toda la noche yo me... ...la luz del norte, mi amor. Yo nunca puedo olvidar... ...el hielo en mi corazón. Toda la noche yo me... ...pesando que te olvidaría... ...pero cuando más tomé... ...borracho quedé y no te quiero en mi vida. Pero cuando más tomé... ...borracho quedé y no te quiero en mi vida. Soy cervecero, soy cervecero... ...yo vivo tomando chiquita bonita... ...porque te quiero. Soy cervecero, soy cervecero... ...yo vivo tomando chiquita bonita... ...porque te quiero. Soy cervecero, soy cervecero... ...yo vivo tomando chiquita bonita... ...porque te quiero. Soy cervecero, soy cervecero... ...yo vivo tomando chiquita bonita... ...porque te quiero. Soy cervecero, soy cervecero... ...y lo decimos... ...como te extraño, mi amor... ...porque no estás... ...estranotando... ...que voy a enloquecer... ...la soledad... ...me hierve y hace mal... ...es imposible, mi amor... ...vuelve a dar... ...cuanto recuerdo... ...las horas que vi... ...entre tus brazos... ...yo era muy feliz... ...con tu mirada... ...y hermosos por reír... ...es que recuerdo... ...merece a mí sufrir... ...con lo que pido... ...que vuelvas tú a mí... ...que si no vuelvas... ...que amor voy a morir... ...con lo que pido... ...que vuelvas tú a mí... ...que si no vuelvas... ...que amor voy a morir... ...escuchá... ...eh... 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 ...que si no tuvieras amor... ...cuanto te amo... ...es que no... ...eh... ...eh... ...con la mano arriba... ...con las manos arriba... ...erriva... 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 ...errécute... ...非 se abre... ...para toda la gente... ...es que andá ahí... ...es que se atanece esta noche... ...el까� start... ...te dicen... ...que no tocáramos... ...llo nuestro ha terminado... ...lmente más junto a mí... ...todos los cuentos de la gente... ...quero nuestro ha terminado... ...eso quiera todo- ...lo que voy a... Dime amor, no te amo a ti Dime amor, no sé vivir Si tú supieras todo lo que yo ya no Dime amor, no te amo a ti 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 Dime amor, no te amo a ti